No, que fue Es pura de dedo, cabrón Pusiste la señal Ah, voy a checar arriba acá y abajo ¿Qué hora ensaya? ¿A las 7? Era las 6 porque estoy dando clase de... ...de teclado Pero ahorita nomás te ayudo a matar este y ya me lanzo A ver, ya nomás agarro esto ya Talismán de hojas gemelas Ok, la hoja en la esquina Casi